Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene a su alcance todo lo necesario para despertar. El proceso evolutivo de cada ser humano, y por ende de la humanidad, pasa por diferentes ciclos evolutivos en una espiral ascendente, para que el alma se exprese conscientemente en este plano vivencial. Este movimiento continuo, a través de las elecciones que tomamos, y de los sucesos que conforman nuestra experiencia de vida, nos va llevando, hacia eso que llamamos, el renacer o despertar de la conciencia. Cada vez son más los científicos, que convergen en una visión unificada de la conciencia. Desde la conexión con el universo. La clave está en el conocimiento, y desarrollo, de nuestro proceso interior. Normalmente este proceso, el ascenso a la plena conciencia o despertar, se lleva a cabo, por medio de integrar las experiencias que vivimos. Desde la comprensión, y tiene como objetivo, elevar la densidad en el cuerpo físico vital emocional y mental. A fin de conseguir sanar e integrar todos tus patrones energéticos. La terapia del salto cuántico. Es en síntesis. Y en lenguaje coloquial, un proceso de reconexión con tu verdadera naturaleza, la luz. Un salto cuántico en tu evolución como ser humano. Este proceso, te coloca, donde deberías de estar, y que por diversas circunstancias aún no has podido alcanzar. El objetivo de esta terapia es, ayudar a los rezagados a integrar y sanar lo que aún les queda pendiente. El proceso consiste en dirigir, y canalizar códigos de luz, e información, que llegan a nosotros a través del espectro de luz, y radiado, desde el sol central de la galaxia. Estos códigos y paquetes de información, activan las 12 hebras del ADN, multidimensional. Creando nuevas conexiones neurales. Durante este proceso se limpia, se reestructura y se armoniza energéticamente todo tu cuerpo. Para que puedas mantener la plena consciencia en esta experiencia de vida. Además, se irán activando códigos dormidos de tu ADN. Estos códigos, expanden información nueva, hacia los núcleos de otras células, las que también se activan. Así, tu cuerpo se transforma en el escenario de una reconfiguración en cadena, que originará una expansión de conciencia, que es la consecuencia inmediata de una forma material más sutil y perfecta. La mejor forma de comprender este proceso es, tomando en consideración que, a nivel molecular, el cuerpo físico contiene, ondas de energía que responden de inmediato a la interacción con frecuencias más elevadas. Al adaptarnos a ellas, se producen cambios en nuestros patrones biológicos y energéticos. Esta nueva configuración, nos coloca delante de la apertura hacia el ser que somos. Nos reconecta con nuestra verdadera naturaleza. La luz. La luz. La luz. La luz.